Creo que es un informe, pero el término de todo es que todo se siente tranquilo, y era que ahora no se siente, y era que no se siente, y era que no se siente. ¿Y la gente se siente? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tanto lo decían? ¿Por qué la sintieron actividades y todo eso? Sí, supimos encontrar estas oportunidades, adaptar a los mejores hábitos. También nosotros creamos y decimos no, porque nosotros sabemos hacer también que es jugar en el fútbol, y por eso el servicio espectacular incluso ha sido catalogado por Ola, por Ola, por Ola. ¿Cómo lo ha recibido el túo Paola? Bien contento, para mí las primeras presentaciones internacionales que tengo, con la selección mayor, y estoy súper contento de lo que puedo vivir ahora. Ahora, en Nuevo Día México, no se siente antes, y para muchos en la vida es el minero. No crean, para nosotros las mismas posibilidades tenemos los cuatro.